Hola, buenos días. Soy el Dr. Roberto Velázquez Salim, ginecólogo certificado. Para invitarlos a que visiten mi página web en www.velázquezsalim.net Allá se pueden suscribir a un boletín informativo para que reciban información periódicamente en su correo y vean los servicios que estamos ofreciendo. Les agradezco, visiten mi página. Gracias.